Kilo de Ciencia Un podcast de cienciaes.com Con Jorge Laborda Fernández Hoy os invitamos a escuchar Recuerdo Parcial Buena ciencia, amigas y seguidores de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa vamos a tratar de un tema que considero muy adecuado para la modalidad vintage de Kilo de Ciencia, el olvido. Hace más de 20 años se debatía con cierta intensidad el asunto de si los recuerdos que vamos almacenando conforme pasa la vida pueden ser controlados conscientemente. En particular se debatía con rabia si podemos o no olvidar conscientemente parte de lo vivido. Vamos, que si cuando te dicen olvídalo es posible o no olvidarlo consciente y voluntariamente. Permitidme que os cuente los interesantes experimentos realizados hace algo más de 20 años que indicaban que Freud estaba en lo cierto cuando postuló la existencia de recuerdos reprimidos. Son experimentos, en mi opinión, bastante educativos sobre cómo debe funcionar la ciencia. A continuación visitaremos brevemente la situación actual del tema, que también nos va a ofrecer la oportunidad de echar un vistazo al funcionamiento de la ciencia y de la formación de tribus de científicos. Tribus que, lejos de ser salvajes, están formadas por personas de lo más educadas que la humanidad puede ofrecer, pero que no dejan de ser tribus a fin de cuentas. A finales de enero de 2004 explicaba lo siguiente. Terminator y Terminator Entre Terminator y antes de convertirse en Gobernator, Arnold Schwarzenegger protagonizó una película titulada Total Recall, que podría traducirse como Recuerdo Total, pero conocida en España como Desafío Total. En ella, un procedimiento tecnológico implantaba en el cerebro las memorias prefabricadas deseadas por el cliente, previo pago de una módica cantidad. Estamos lejos de llegar a esto, pero es cierto que la memoria puede manipularse, incluso por nosotros mismos. Suele decirse que cualquier tiempo pasado fue mejor. Al margen de que los tiempos pasados fueran en realidad mejores o no, parece ser cierto que tendemos a olvidar lo malo y a recordar lo bueno. Esa capacidad de memoria selectiva es la que puede darnos la falsa sensación de que los tiempos pasados fueron mejores. Al mismo tiempo, otro fenómeno, ya postulado por el famoso inventor del psicoanálisis Sigmund Freud, parece también ejercer una influencia en nuestros recuerdos. Se trata del fenómeno de la represión de memorias indeseables o traumáticas. Este fenómeno es una variación de la anterior, pero en este caso se reprimen bien sea los pensamientos o deseos conflictivos o recuerdos que crean sentimiento de culpabilidad, por ejemplo. Sin duda, Freud ha tenido una gran influencia en el desarrollo de la psicología, pero no es menos cierto que no todas sus ideas han sido demostradas científicamente. Freud era un observador agudo del comportamiento humano y esa capacidad de observación le condujo a proponer ideas revolucionarias, ideas que no hechos, meras hipótesis sobre el funcionamiento de nuestras mentes. Pero, además de formular hipótesis, la ciencia debe demostrarlas o refutarlas. La mejor manera de hacerlo es mediante experimentos debidamente controlados, donde se comparan dos tipos de sujetos o de situaciones en condiciones bien determinadas. Esto es lo que hicieron, hace más de dos años, decía hace cuatro lustros, unos investigadores de la Universidad de Oregón, Michael Anderson y Colin Green. Estos psicólogos se propusieron estudiar científicamente el fenómeno de la represión de recuerdos y comprobar o no la existencia de un mecanismo activo de represión de memorias indeseables. Sus experimentos están tan bien diseñados y demuestran tan sólidamente que la represión de algunos recuerdos es un proceso activo y consciente que sus resultados fueron publicados por la prestigiosa revista Nature. Vamos a intentar resumir lo que estos investigadores hicieron y describir brevemente sus experimentos. Es una buena manera de aprender cómo funciona la ciencia, lo cual es requisito indispensable para entenderla. Créeme, no es tan complicado. En el fondo, todos somos científicos para muchas cosas en nuestras vidas. Los investigadores se proponían estudiar si reprimir conscientemente un recuerdo influye en su mantenimiento en la memoria. Para ello, entrenaron a personas a que aprendieran una lista de 40 pares de palabras, de tal manera que cuando se mencionara una palabra de ese par, los individuos dijeran en voz alta la otra. Una vez entrenados así, se les dijo que si escuchaban una palabra de la lista que se refería, por ejemplo, a un objeto, debían intentar acordarse de la otra y decirla en voz alta, mientras que si la palabra era un nombre propio, debían intentar olvidarse de la otra, es decir, intentar impedir que la palabra asociada alcanzara la conciencia. Si, a pesar de todo, los sujetos respondían en este segundo caso, se les advertía de su error con un pitido. Este entrenamiento se repitió con otros sujetos cambiando las condiciones. Por ejemplo, con palabras de dos sílabas, había que acordarse de la otra pareja, y con palabras de tres sílabas, había que olvidarse. Tras estas fases de entrenamiento, para acordarse o para intentar olvidar algunas de las asociaciones aprendidas, se midió el grado de recuerdo de los sujetos, es decir, se determinó en qué porcentaje los individuos se acordaban correctamente de los 40 pares de palabras aprendidos. Para evitar que algunos sujetos continuaran por confusión reprimiendo las parejas de palabras que se les había indicado antes, en esta ocasión se dio una significativa cantidad de dinero por cada respuesta correcta, con lo que se incentivaba seriamente su correcto recuerdo. Los resultados fueron muy claros e indicaron que cuando los individuos habían intentado conscientemente olvidarse de las asociaciones de palabras incluidas en la lista del experimento, lo habían conseguido. Sin embargo, cuando no se había intentado reprimir el recuerdo, éste se había afianzado en la memoria al ir repitiendo correctamente las parejas de palabras asociadas. Así, parece confirmado que existe un mecanismo consciente de represión de recuerdos, incluso cuando no somos nosotros mismos quienes decidimos qué recuerdos deben reprimirse. La existencia de un mecanismo de represión quedó reforzada en otros experimentos en los que no se impidió a los sujetos que pensaran la asociación que debían reprimir, sino sólo que reprimieran decirla en voz alta. En este caso, los sujetos no olvidaron las parejas de palabras aprendidas anteriormente, lo que indica que la causa del olvido observado antes no era callarlas, sino un proceso mental voluntario previo a su pronunciación. Lo anterior da la razón a Freud, quien igualmente hubiera podido estar equivocado. Ya he dicho antes que su convicción de la existencia de este mecanismo de represión de recuerdos no estaba científicamente demostrada. Ahora, en cambio, sí lo está. Pero la ciencia no se detiene aquí. Si en tiempos de Freud la represión de recuerdos debía ser cosa del alma, inaccesible pues, con la tecnología de que se dispone hoy, eso ya era hace 20 años, es posible analizar qué regiones de nuestro cerebro se activan a la hora de reprimir conscientemente los recuerdos. Esto es lo que otro grupo de investigadores acaba de publicar hace sólo dos semanas, decía hace 20 años, en la prestigiosa revista Science. Además de este descubrimiento, los investigadores han descubierto que hay diferencias entre individuos y los hay quienes olvidan mejor y quienes olvidan peor. Los primeros activan mejor que los segundos las regiones del cerebro involucradas en este proceso. Si nos detenemos a pensar un poco, estos estudios son, en cierto modo, escalofriantes. Si, en realidad, una parte de nosotros mismos no somos sino nuestros recuerdos, es cierto pues que de una determinada manera nos hemos construido a nosotros mismos, pero a posteriori de las experiencias vividas. Si la vida es eso que sucede mientras estoy ocupado haciendo planes, la manera en que la vida pasada nos afecta hoy no está totalmente fuera de nuestro control consciente, según lo que deseemos recordar u olvidar. Si añadimos a esto que, como parece bien demostrado, podemos también albergar falsos recuerdos nunca vividos, concluiremos que lo que recordamos que hemos vivido está más o menos alejado de la realidad, según cada cual, y que, además, esto no es síntoma de locura, sino de cordura. En fin, si todo esto te parece demasiado complicado, olvídalo. Pero eso sí, sé tú mismo. Así estaban las cosas hace cuatro lustros sobre el fenómeno del olvido voluntario. Aunque los estudios explicados son sólidos y parecen demostrar, dejando poco espacio para la duda, que el olvido voluntario es posible y que éste viene acompañado por cambios en la actividad cerebral, no todos los neurocientíficos ni psicólogos aceptaron esta conclusión. Y eso que es una conclusión apoyada también por el hecho de que, como sucede con cualquier propiedad biológica, no todos los sujetos la poseen en la misma extensión. Al igual que hay personas más altas o bajas, más inteligentes o menos, según los estudios anteriores, también parece haberlas con mayor o menor capacidad de olvidar voluntariamente lo que puedan desear. El debate sobre si el olvido voluntario es posible está lejos de ser olvidado y sigue muy de actualidad hoy. De hecho, es tan actual que algunos científicos han decidido estudiar la dinámica del propio debate como si éste fuera un fenómeno científico por derecho propio. En un reciente artículo, publicado muy apropiadamente en la revista Diario de Desórdenes de Ansiedad, Journal of Anxiety Disorders en inglés, los científicos de varios centros de investigación de varios países europeos unen fuerzas para estudiar los artículos publicados en las tres últimas décadas sobre este asunto en revistas científicas. Estos autores revisan 434 publicaciones relativas al olvido voluntario o a la amnesia traumática. Identifican tres picos de publicaciones, periodos en los que el debate alcanzó cotas superiores a las normales. Estos periodos van de 1994 a 2000, de 2003 a 2009 y de 2012 a 2021. Este último pico es reciente e indica que el tema no está ni mucho menos cerrado todavía. Según el análisis realizado por los autores de este estudio bibliométrico, el 40% de los científicos expertos en el tema apoyan la existencia del olvido traumático o voluntario, pero el 29% lo niegan. Aunque los autores no lo mencionan, es de suponer que el 31% de los científicos restantes continúan indecisos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que mencionaba al principio sobre la formación de tribus de científicos a la que uno u otro decide pertenecer. Es de esperar que los científicos, como gente sensata que son, decidan pertenecer a una u otra tribu de acuerdo con las evidencias acumuladas y nada más. Sin embargo, no estoy seguro de que esta sea la situación en este caso, y determinadas emociones o deseos de cómo debería ser la psique humana no interfieran en el proceso. Afortunadamente, al final del proceso de acumulación de evidencias, el avance de la ciencia termina por disolver las tribus de científicos, aunque está lejos de acabar con las tribus de los no científicos. Por ejemplo, hoy podemos afirmar que no hay científico alguno que pertenezca a la tribu que crea que los genes no se encuentran en el ADN. No hay debate sobre el asunto. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso del tema de los olvidos voluntarios tras más de tres décadas de investigación. Esto es un ejemplo de cómo funciona la ciencia y la naturaleza humana, atrapada en millones de años de evolución tribal, aunque muchos aún sigan negando la evolución de las especies a pesar de la enorme cantidad de evidencia a favor de este fenómeno. Aquí lo dejo. Esto es todo por hoy. Me despido como siempre con los mejores deseos de salud. Que los buenos anticuerpos te acompañen. Y bueno, procura olvidar lo que no te interese recordar, que al parecer ahí puede residir en parte el secreto de la felicidad que también te deseo. Recordar o no recordar, esa es otra cuestión. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com Ciencia para escuchar.